Hola como están nuevamente con ustedes nudos y manualidades y le damos la bienvenida a este canal hoy día les vamos presentando otro nuevo proyecto es un trabajo reciclado pero navideño es un servilletero navideño con disco reciclado nos quedó muy lindo bien amigas a continuación les dejo el paso a paso al mismo tiempo invitar a que se suscriban a mi canal y que visiten mis redes sociales les dejo ya el paso a paso bien después que ustedes visualizaron este hermoso bien qué precioso servilletero navideño que le hemos hecho con cd reciclados y tejido a ganchillo quedando así precioso lindo bien ahora vamos a dar el paso a paso como lo habíamos mencionado ustedes ven que tenemos acá un cd miren entero y tenemos un cd partido bien acá entonces vamos a trabajar el cd entero que sería la parte de abajo y trabajaríamos cd partido como ustedes ven por la mitad entonces vamos a agarrar nuestro nuestra tijera y vamos a partir ahí ve como ustedes ven estamos partiendo y ven lo hemos partido con el anillo ahí sí bien así se va a trabajar entero y partido para poder formar nuestro servilletero navideño vamos a utilizar también estos decorativos acá le hemos puesto un papá noel bien en el siguiente que vamos a hacer vamos a colocarle estos decorativos así de esta forma voy a utilizar también como ustedes han visto acá utilizado un corrospum del color de la lana que utilizado tanto por dentro como por fuera y bien para esto es este material ustedes ven corrospum que acá ya lo tengo ya partido miren ustedes que para ponerlo acá y este que está acá que va a ir así tanto con otro pedazo que va a ir a 100 y medio bien entonces vamos a empezar ya los decorativos como ustedes saben más adelante van a ser opcionales acá tengo ya mi color rojo con el que voy a empezar a trabajar a forrar mi CD reciclado siempre trabajando por la parte delantera del brillo para que quede brilloso bien meto así entonces miren ustedes mi lana por acá jalo y paso así y hago un punto deslizado ahí si mi punto deslizado ahí si miren vuelvo a meter paso y vuelvo a hacer ahí mi punto deslizado es fácil cierto miren meto nuevamente por el medio jalo mi mi lana acá está mi ganchillo y paso y hago un punto deslizado y hago un punto deslizado miren ustedes así voy a avanzar entonces toda esta vuelta si llegando acá cuando ya completamos nos volvemos a encontrar así ya miren hemos completado ya de forrar este CD reciclado y aquí yo donde inicié paso mi ganchillo cojo la hebra y hago un punto deslizado y ya lo cerré miren el hijo como quedó como le dije trabajando por la parte donde está el brillo ahora yo que hago una cadenita y voy a trabajar en cada punto ahí miren un punto bajo paso al siguiente punto bajo al siguiente punto bajo siguiente punto bajo así voy a trabajar toda esta vuelta completa llegando acá uno con un punto deslizado y corto así tenemos ya miren ustedes el disco forrado ya y ahora vamos a trabajar con el color verde voy a hacer un punto deslizado primeramente y empiezo paso mi ganchillo y hago acá un punto deslizado y luego dejo un punto bajo en el siguiente punto bajo paso mi ganchillo y realizó una vareta en el mismo espacio mi segunda vareta en el mismo espacio mi tercera vareta ahí mismo mi cuarta vareta sigo trabajando ahí mismo y hago mi quinta vareta ahí miren ustedes y luego dejando un punto en el siguiente paso y hago mi punto bajo así estoy formando yo un abanico así como es realizado acá miren ustedes así vuelvo a pasar dejando un punto en el siguiente punto vuelvo a hacer mis cinco puntos varetas voy 2 3 4 y 5 puntos varetas así y luego dejo un punto en el siguiente paso y hago mi punto bajo un punto práctico y sencillo así voy a terminar toda la vuelta ya tenemos ahí listo ya como ustedes ven le hemos unido con un punto deslizado y le hemos cortado ahora vamos a trabajar miren ustedes la parte del medio disco se va a trabajar así como lo hemos trabajado acá en esta forma así como está acá sí bien ya tenemos hecho la mitad ahora falta la otra mitad bien acá tengo ya mi mi color rojo voy a hacer un punto deslizado y miren por favor como lo voy a hacer paso mi ganchillo ahí cojo mi hebra y aquí hago un punto deslizado ahí sí y ahora para que no se me corra miren cómo se me ha ocurrido ahorita de correr sí para que no se corra ahí entonces que se le va a echar la silicona para pegar y ahí pegamos para que no mueva igual la parte de atrás echamos nuestra silicona y pegamos ahí y luego ya que está pegado como ustedes visualizan con la silicona vamos a trabajar pasamos la lana por medio del anillito cogemos la hebra y hacemos ahí nuestro punto bajo vamos forrando así nuestro disco miren ustedes ven así igual que hemos forrado el primer disco entonces vamos a terminar de forrar y llegando aquí ya les vuelvo a enseñar como también nuevamente lo vamos a pegar ahora acá miren ya estamos en la parte terminando ya la última el último y vamos a hacer acá el último punto ahí ajustamos bien y luego le damos un punto deslizado para cortar ahí y para que no se corra vamos a hacer lo que hemos hecho acá vamos a agarrar nuestra silicona y le vamos a echar tanto en el lado derecho como el izquierdo así y ya tenemos pegado ya nuestro nuestro bien ahora aquí hemos terminado y vamos a empezar a trabajar con nuestro color verde aquí ya no le hemos dado punto bajo ya como hemos hecho acá porque está la parte que va a ir así entonces para qué darle más altura cierto si ya tiene suficiente altura con un huequito que tenemos bien ahora entonces vamos a trabajar y empezamos desde la esquina que hemos iniciado y aquí le damos un punto deslizado y voy a contar este punto y en este siguiente punto paso y hago una vareta y lo que voy a hacer acá es voy a realizar lo mismo que realizado acá en toda la vuelta entonces ahí mismo hago mi segundo punto vareta vuelvo a hacer mi tercer punto vareta en el mismo hoyito el cuarto punto vareta en el mismo hoyito el quinto punto vareta en el mismo hoyito y luego dejo un punto y en el siguiente paso jalo y hago un punto deslizado miren ustedes así como yo les dije vamos a trabajar como lo hemos trabajado acá igual entonces avanzó toda la vuelta llegando aquí en esta esquina cierro con un punto deslizado y corto ya y así tendría armado ya los dos y así ya como ven ustedes tenemos ya listo miren las dos tapas y acá también tenemos acá como les dije el corros pull lo hemos utilizado ya lo tenemos cortado para pegarlo acá y también está cortado esto para pegarlo así vamos pegando entonces acá primeramente miren acá como estamos con silicona estas cositas de lana lo escondemos con la silicona ahí ahí se esconden y ahora pasamos nuestra silicona a toda la vuelta a toda la vuelta y vamos pegando y vamos pelotón y vamos así ya acabamos de pegar como ustedes ven este para la parte de abajo así como tenemos acá bien ahora vamos a pegar la parte está la parte de atrás que estamos utilizando escondemos estas lanas con la silicona y vamos a pegar echamos nuestra silicona y pegamos la mitad primeramente ahí terminamos de pegar aquí también pegamos así miren ustedes y de igual forma como he pegado yo acá pego también el otro de la misma forma si ya miren hemos terminado de pegar ya y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo aquí en medio para eso echamos nuevamente nuestra silicona harto por supuesto para que no se vaya a despegar y pegamos así en el medio de esa forma estamos pegando como ustedes visualizan y para poder pegar más le echamos así terminamos de pegar y ya tenemos ya miren ustedes listo ya nuestro servilletero navideño que vamos a decorar nuestra mesa para nochebuena y ahora lo que vamos a hacer es poner sus decorativos les voy a decorar y ya luego se los muestro bien y así miren ustedes lo he decorado como ustedes lo visualizan le he colocado unos arbolitos rojos acá en la parte de nuestro abanico en la parte del tejido en rojo le he puesto estrellitas verdes miren ustedes para que pueda visualizarse en bonito un letrerito marricrima esto que le he comprado es los decorativos se compran si una campanita en el medio para tapar el loncito que ha llevado al medio y miren ustedes quedando así precioso en ambos lados le coloca lo mismo lindo para colocar acá ya nuestro servilletero y así quedó listo nuestro servilletero navideño para decorar nuestra mesa en nochebuena precioso cierto